Buenos días a todos. Bueno, equipo, como ya dije, al poquito de llegar aquí, creo que era un equipo que tenía todas las disposiciones por plantilla, por entrenador, por nivel físico que tiene, de poder jugar por el playoff. Es otro de los equipos los que cogemos en ese momento fuerte de ellos. Ahora mismo hay que estar muy concentrados para poder ganar un tipo de partido de gente como este grupo, que es muy físico, donde campazo y cabezas gobiernan muy bien el poderío que tiene el equipo. Es capaz de correr a campo abierto, de jugar muy bien con los bloqueos directos, uno con mucha experiencia, otro con mucho desparpajo, con mucho talento y con mucho futuro. Luego ellos, la línea exterior, la marcan fundamentalmente gente muy tiradora, como son Guts, como son Kelati. Kelati, un hombre que me parece imprescindible, un hombre que es capaz de jugar bien, el bloqueo directo de tirar, un jugador de primera línea, creo que es un jugador de Euroliga en un equipo como estos. Y luego un tío más físico, como es Rojas, que es capaz de pegarse, de pegar el poste bajo, de ayudar bien en el rebote. Hay que recordar que este es el segundo equipo mejor reboteador ofensivo, con lo cual, su práctica, que en ese aspecto, el hecho de que tenemos que estar muy concentrados para no conceder segundas opciones. Y por dentro, lo que parecía la llegada o la marcha un poco de Lima al Madrid, les podía debilitar, pero todo lo contrario, ellos han sido capaces de reforzarse con un hombre que conocéis por su pasado del GBC, con un hombre como Víctor Faberani, ¿no? A esto le juntas a Lich, un Antelo y realmente Radovics, ahora mismo por dentro, repito, que es el equipo segundo mejor reboteador. ¿Cómo estamos nosotros para enfrentarnos a estos? Estoy convencido de que ya mismo tenemos que tener, no solo la fortuna, sino que realmente lo estamos buscando. La idea de conseguir dos, tres victorias que nos puedan dar la libertad de poder entrar de lleno en toda la parte importante o la parte final de la competición. Estoy encantado de cómo están trabajando los chicos, estoy encantado de la actitud y el desarrollo que están teniendo en los partidos los últimos días. Es verdad que no nos está acompañando esa fortuna de ganar o perder o de meter o fallar este tipo importante, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que esto va a llegar y va a llegar a día muy temprano porque creo que nosotros estamos consiguiendo el mejor momento también de toda la temporada o estamos buscando llegar a ese mejor momento, a la parte final y creo que, de verdad, que tanto físicamente como tácticamente creo que lo estamos consiguiendo. ¿Preguntas? ¿A nivel físico algún problema? Percances mínimos que ha tenido Grimao esta semana, percances que ha tenido... ¿Quién más por ahí? Creo que Grimao es el que más ha estado. Ah, y Marcus, golpe de los últimos días que le ha tenido los dos primeros días sin entrenar, pero ahora mismo ayer entrenaron todos y hoy creo que también van a entrenar todos. O sea, que no hay ninguna novedad y en eso estamos francamente bien. Que sigamos así todo lo que quiera. ¿Te preocupa, por fin, las comentabas del tema de la fortuna, que preocupa que el buen trabajo del equipo cuando se hacen las necesidades bien pero no reciben el premio merecido, pues igual la moral baja un poquito, la confianza del importamiento, ¿todos son notas que el equipo puede pasar o pueda pasar o no? No. Yo lo que creo es que la fortuna es una circunstancia, pero nunca tiene que ser una excursa. La fortuna a veces te dan y a veces te lo quitan y esto es como los arbitraces. A veces tienes más fortuna, a veces tienes menos, pero es así. Entonces, nosotros tenemos que seguir en la misma línea y bueno, para eso me pagan a mí también, para cuando les vea un poco más abajo, realmente cambiarles esa actitud, tocar la tecla que tengan que tocar y creo que en este sentido el grupo no va a fallar en actitud en lo que queda de año ya y no va a fallar, sobre todo en que se puedan hundir, en que se puedan deprimir, porque creo que las hemos pasado tan mal que ahora mismo lo único que podemos ver es el futuro con optimismo, de verdad y sinceramente así lo digo, con la prudencia, con la suficiente concentración de que sabemos dónde estamos y no podemos perder ese grado de sencillez, ese grado de empuje que nos puede hacer llegar ahí, pero de verdad que creo que eso es algo que tenemos que nosotros trabajar con ello. Además, antes del rebote, por fin, otro día no te reiteraría muchas confesiones, ¿no? Sí, sí. Es el punto donde más parece que nos está acabando de costar ser sólidos porque yo quiero que los exteriores se empujen un poquito más y nos den alguna ayuda de esos rebotes. Me parece que lo limitamos solo al trabajo de la gente de dentro y el rebote es una cuestión de todos. Igual que el contraataque hay que correr todos, igual que el ataque tienen que jugar todos, igual que en defensa tienen que jugar todos y sigo insistiendo en que quiero que demos más posibilidades a que el rebote lo trabajemos más todos y no sea un arma específica o analítica solamente de un determinado grupo del equipo. Me preocupa que ellos vengan de dulce porque estén en un momento, aunque ellos ya han dicho que cuidado, cuidado, no hay que relajarse con el TLC, que estás jugando bien, pero bueno, no sé. Bueno, yo creo que ahora mismo después de enfrentarnos a los dos finalistas de la Copa del Rey creo que cualquier rival nosotros tenemos que tener la idea muy clara de poder luchar y de poder pelear por sobre todo ser un equipo con opciones de ganar, ya no digo competitivo, sino con opciones de ganar en cada uno de los partidos. Me preocupa el hecho de que jugar fuera de casa pues es francamente difícil sacar cualquier partido en nuestra competición. Me preocupa el hecho de que ahora mismo ellos, reconozco que están en un buen momento, pero no mejor que estaba Gran Canaria, pero sí que es cierto que es como nos pasó con el día que fuimos a Unicaja. Les pillamos en el momento más importante, con lo cual tenemos que hacer el partido todavía más importante y mejor preparados. Mucha concentración, mucho nivel físico y sobre todo grado de acierto importantes. Con el buen nivel que se ha mostrado contra Madrid, contra Gran Canaria, me da igual que otros dos equipos. Si llegamos a jugar contra dos equipos, quizá una victoria hubiera caído seguro, ¿no? Que es una pena que nos haya tocado esos dos, ¿no? Yo creo que llevamos un tiempo buscando esa identidad propia como equipo en la fiesta, ¿no? Y sinceramente, a pesar de que Unicaja nos ganó y nos ganó fácil, yo desde allí ya vi que la estábamos consiguiendo. Y creo que a partir de ese partido todos los demás hemos estado muy solventes en lo que es el juego. Probablemente con pocas victorias y con más esto porque la parte del calendario esa conllevaba este tipo de circunstancias. Pero nosotros no podemos depender de ni siquiera contra quién nos enfrentamos. Pero sí que es cierto que hemos hecho dos grandísimos partidos contra dos de los equipos más importantes de la liga. El calendario es así de caprichoso, pero es que creo que nosotros de aquí al final vamos subiendo. No es que vayamos a declive, es que creo sinceramente que tenemos un margen de error porque todavía tenemos dos o tres jugadores que van a dar un saltito ya mismo. Y cuando esos dos o tres jugadores den ese saltito que les estamos buscando y que ellos saben que están muy cerca de darlo, nos van a cambiar totalmente la actitud de los resultados. En tu hoja de ruta siempre te marcas con una especie de packs de partidos que tienes ya al siguiente, son los cuatro siguientes, son los dos siguientes, es este solo... Ahora mismo este es de esos partidos que yo marco en la quiniela que nadie cree que puedes ganar, ¿no? Y después de este partido sí que entramos en una vorágine de una serie de ellos que tenemos que ir a conseguir alguno, ¿no? O sobre todo uno o dos. Pero este es de esos que nadie espera que podemos ganar. Estos son de esos que dejo para sentirnos cómodos porque es un equipo que juega bien, igual que Gran Canaria. Entonces tenemos que jugar bien, entonces tenemos que hacer las cosas con claridad, tenemos que hacer las cosas sin dudas. Esto es lo que me planteo en este partido y luego ya en el siguiente ya veré que será un partido realmente importante para nosotros. Si el equipo da al nivel de estos dos partidos, ¿se puede dar en Murcia? Yo creo que nosotros, no hay nadie en esta liga, nadie, y eso que se lo pregunten a Xavi Pascual o que se lo pregunten a Pablo Lasso, no hay nadie en esta liga, nadie que tenga un partido de antemano perdido. No hay nadie. Y te digo a estos dos porque creo que son los dos equipos en teoría más importantes, Barcelona y Real Madrid, con un desnivel sobre los demás. Sinceramente creo que todos los partidos en esta competición son posibles, muchos de ellos de sorpresa, otros de resultados lógicos, pero todos son posibles de sacar hacia adelante, todos. Sabiendo ahora mismo, repito, la dificultad que tenemos en este. Por supuesto que sí. Vamos fuera de casa, un equipo metido en playoff, una serie de condiciones físicas, bueno en el rebote ofensivo, corre muy bien el campo con cabezas y con... vamos a tener la claridad de saber la dificultad. Conocer al rival para intentar superarlo. Es la única arma que tenemos. Muy bien.